Pues me siento muy orgulloso de nuestro esfuerzo por ganar y ser reconocidos y ganar el premio y me siento muy bien sobre eso. Oye, ¿esto te motiva a seguir en la esgrima, a seguir trascendiendo? Sí, mi meta es ser un muy buen esgrimista, un profesional en la esgrima y en los próximos Juegos Nacionales vamos a ganar medallador. Me siento muy orgulloso de nuestro equipo, gracias a que ya creo que fuimos a los ganadores del mejor equipo del año y la verdad es un gran orgullo con mis compañeros para haber conseguido este gran logro. Nos fue muy bien como tal y pues esperamos lograr más cosas este próximo año. Sí, me motiva bastante a seguir destacando en esgrima para poder conseguir más logros y mejorar mi mejor persona y mi mejor versión de Juegos. ¿Algún agradecimiento a alguien en especial, a tus papás, a entrenadores? A mis entrenadores y a mis padres. Pues me siento muy orgulloso y muy feliz en general porque yo creo que hicimos un buen trabajo en equipo y fue un gran esfuerzo de todos nosotros. Sí, definitivamente había un gran nivel de competitividad porque muchos quieren ser campeones en los Juegos Conad y pues bueno, nos quedamos cerca, pero el nivel de competitividad era muy alto. Sí, definitivamente eso es una muestra de que podemos lograr más cosas en el futuro, nos quedamos a un paso de llegar al oro, entonces eso significa que si en un futuro nos esforzamos más y damos el doble del esfuerzo que hicimos ahora, podemos llegar a ser campeones. Oye, ¿algún agradecimiento a tus papás, a entrenadores? Sí, a mi familia por apoyarme económica, emocionalmente, a mis entrenadores porque sin ellos definitivamente ¿cómo hubiéramos podido llegar a eso? Y sí, en general a todos los que nos han apoyado.